Música Muñequita de papel que me hace soñar Me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir Placer en el amor Muñequita de papel que me hace soñar Que me hace soñar, me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir Placer en el amor Porque yo te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Buñequita de papel que me hace soñar Me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir Placer en el amor Muñequita de papel que me hace soñar Me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir Placer en el amor Porque yo te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Porque yo te quiero, te amo Te necesito mía, mi vida Te necesito mía, mi vida Te necesito mía, mi vida